¿Qué es el gobierno de Danilo Medina? De bonos soberanos en el mercado para Punta Catalina. Eso es una desvergüenza. Y ver en los partidos de béisbol y en muchos canales donde se transmite deporte, ver los anuncios de Punta Catalina gastando millones en un robo como ese, dice qué tan desvergonzados son los presidentes y todos los funcionarios que están metidos en eso, que poca vergüenza tienen. Yo quiero ponerles a ustedes dos cortes. Uno de la diputada Farideh Raful, del PRM, que se refiere al tema de esos 500 millones. Y otro de Robinson Díaz, que también es diputado del PRM por Santiago. Vamos con Farideh. El gobierno dominicano ha colocado 500 millones de dólares en el mercado internacional con dos bancos de colocación inferiores a la calidad de los bancos que pretendía el propio gobierno hacer por la falta de calificación del sistema financiero y de lo que tiene que ver con Punta Catalina. Esto es, señores, una afrenta a la lucha contra la impunidad que se está librando a todos los niveles desde todos los sectores en nuestro país. Es decir, que mientras aquí se investiga, no sabemos si entre comillas o no, el caso de Odebrecht en la República Dominicana, el gobierno de las declaraciones de que está comprometido con la transparencia, es ese mismo gobierno que en una cerrazón y empeñado en terminar el proyecto más ambicioso de Danilo Medina, en el día de hoy coloca un endeudamiento mayor a nuestros hijos y a la población dominicana en un proyecto viciado por el cuestionamiento, por los sobornos y las sobrevaluaciones que hemos demostrado. Esto sí es muy grande. Ahora mismo, en el día de hoy, nosotros exigimos del gobierno dominicano una respuesta rápida acerca de lo que está ocurriendo con esta colocación de bonos y un mayor endeudamiento, el cual rechazamos en todas sus partes para que una compañía mafiosa y que ha admitido su mafia operacional en la República Dominicana y en otros países del mundo siga operando en contra de la ley y la normativa vigente. Bueno, vamos a ver el corte del diputado Robinson Díaz, también del PRM, y después entonces nosotros vamos a hacerle una reflexión sobre estos bonos. 500 millones más, ya estamos llegando a más de 2.000 millones de dólares. ¿Y dónde están los precios de Punta Catalina? ¿Dónde están los 55 millones de dólares que Rondón certificó que había recibido? O sea, estamos hablando de que mientras el país está desvinculando las informaciones, metiendo gente presa, que no son realmente los que deben estar, hoy aprobamos 500 millones de dólares más para Punta Catalina, en una obra que nosotros entendemos que es el escándalo de corrupción más grande que ha tenido la República Dominicana. Bueno, no solamente que es más endeudamiento, nosotros acabamos, la legislatura pasada y esta, ya llevamos 3.800 millones de dólares aprobados en la Cámara de Diputados, convirtiéndose en esta la legislatura que más ha endeudado a la República Dominicana, y hoy tenemos 500 millones más. Bueno, es bueno que los seres humanos de este país pensemos que usemos el cerebro. Yo creo que en todo esto hay cosas que no cuadran, y les repito una vez más, para la gente que piensa que yo tengo algún tipo de problema personal con Danilo, que no lo he tenido nunca, 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 porque los problemas personales míos no se discuten aquí. Este escenario es para tratar cosas que son de interés público. A nadie, nunca en todos los años que tengo haciendo periodismo, ha visto que use este escenario para decir, tuve un problema con fulano y tal cosa. No, no, no puede un periodista usurpar el espacio que pertenece al colectivo para sus asuntos personales. Entonces, yo no tengo problemas personales con Danilo. Ahora piensen ustedes, si Punta Catalina, desde el principio, tuvo problemas con la licitación, y se dijo que había una de las empresas ofertantes que participaron en la licitación que planteaba construir la planta por menos de la mitad de lo que Odebrecht ofrecía, pero además que garantizaba el financiamiento. Odebrecht pedía el doble de lo que valen, pero además el gobierno prácticamente, el pueblo dominicano prácticamente tenía que buscar la financiación. ¿Por qué se escoge a Odebrecht entonces? Un tribunal de aquí declaró que esa licitación era irregular, que se había amañado para que Odebrecht ganara. vino Lula, habló con Danilo, y otro tribunal echó para atrás esa decisión y dijo que eso estaba bien así. Después se descubre que Punta Catalina, de ahí salió el dinero para comprar legisladores, para modificar la constitución para que Danilo pudiera optar nueva vez para traer a Joao Santana para acá como asesor de campaña de Danilo Medina. Eso no cuenta. Ellos siguen por ahí descaradamente como que eso nada. Después viene este lío de las sobrevaluaciones y hay toda esta gente presa por los sobornos, que no vino de aquí, sino de fuera. Don Danilo se sienta y le dice al procurador, mete a este, mete a este, mete a este, mete a este, y nadie que tenga que ver conmigo ahí. Y a Punta Catalina me la saca. Y ahora, en medio de todo esto, Odebrecht ha dicho, Odebrecht, fue Odebrecht que dijo, dijo Odebrecht que había dado 92 millones de dólares para que le dieran obras aquí a funcionarios y que eso significaba que entonces ellos tenían que sobrevaluar las obras para sacar dinero que daban a los funcionarios. Entonces, dijo que Punta Catalina y todas las obras que han construido aquí se obtuvieron así, se le escapó incluso al propio procurador en la página 14 de su documento al juez Francisco Ortega que la obra de Punta Catalina fue conseguida mediante el pago de soborno. Lo dice ese documento, no se puede borrar. Y entonces, lo lógico era que el gobierno le dijera a Odebrecht, oigan, como son ustedes que están diciendo que eso está sobrevaluado, paren ahí y vamos a ponerlo en su precio y después seguimos, porque yo no estoy diciendo que no sigan Punta Catalina, ya hay un dineral ahí, pero vamos a pedirle por lo menos que la construyan por lo que es, porque son ellos que han dicho que está sobrevaluada. No, este descarado presidente y su gobierno nos mete ahora 500 millones más de dólares para financiar ese robo. Entonces, ¿qué quieren? Quieren que nosotros digamos que son honorables, quieren que nosotros digamos que ese presidente merece respeto. A mí los otros días me comieron vivo porque yo dije que Danilo Medina no merecía el respeto de ningún dominicano porque él había irrespetado a todos los dominicanos. Nos ha asqueroseado, escupido, nos ha pisoteado, nos ha irrespetado. Entonces, es un descaro demasiado grande salirnos nosotros ahora que debemos 500 millones de dólares más para el robo de Punta Catalina. Vamos a la pausa. Gracias.